Estoy aquí viendo los aleros de Galera Zamba, pero ahora mismo no está del color rosa porque no es la temporada de febrero y marzo. Me dicen que en febrero y marzo que se pone de color rosa, bien bonito. Pero bueno, aquí estamos conociéndola así, no importa. Y aquí, con la consentida va haciendo, la que me lleve y me trae a todos los lugares. Entonces, vamos a ver aquí esta agua, está clarifica esta agua, una agua donde sacan la sal. Joder, que agua de salada, marica. Joder, ya probé, más salada no es agua que la misma sal que uno compra en la tienda, marica. Joder, puta. Bueno, aquí es como una canohita. Una fábrica ya, como una fábrica. Eso que está allá es como el depósito donde las bodegas de sal.